Gaita Gaitero Su golpe tradicional Traspasó nuestra frontera Su hermosa melodía Basta olvidar otras tierras Sabrosa, sabrosita Y el iza un otra gaita Va cruzando sus enteros Llevando su algarabía Y su sabor parrandero Claro, querido Perlitos Ella se ha hecho universal Hasta el público y sal quiero Con este son va a bailar Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Su golpe tradicional Traspasó nuestra frontera Su hermosa melodía Basta olvidar otras tierras Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Su golpe tradicional Traspasó nuestra frontera Con esa melodía Basta olvidar otras tierras Ñoño acosta Canta la gaita La gaita va por el mundo ¿Quién se iba a imaginar Que nuestro folclor juliano? El mundo viajaría Con el sentir soberano Y comenzó tan sencilla Con sus versos cachimperos Ahora es una maravilla Que le gusta al mundo entero Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Su golpe tradicional Traspasó nuestra frontera Su hermosa melodía Basta olvidar otras tierras Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Golpe tradicional Traspasó nuestra frontera Su hermosa melodía Basta olvidar otras tierras La gaita venezolana Es calidad musical Al cantar la cengalana Con su tradición basural Por donde quiera que vaya Va repartiendo alegría Y siempre dando la talla Que viva la gaita mía Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Mi gaita va cautivando a otros pueblos Mi gaita va cautivando a otros pueblos Su hermosa melodía Va cautivando otras tierras Su hermosa melodía Con esa fuerza que arrasa Canta la gaita Gaitero Porque el ritmo sabroso Ha llegado a otros pueblos Su golpe tradicional Traspasando la frontera Y su hermosa melodía Me va cautivando a otras tierras Mi gaita Va cautivando a otras tierras Va por el mundo